Noticias del Táchira No hay cierre de frontera, no hay cierre de pasos fronterizos. Por eso yo pido que ojalá que las radios me hagan a mí una entrevista especial sobre el tema migratorio. El tema migratorio está cerrado porque Colombia no tiene los sistemas de información, de comunicación, de video y de contacto a minuto en frontera. Lo que tienen los puestos acondicionados para la guiatura informática es Venezuela. A través del satélite de Simón Bolívar y el satélite de Francisco de Miranda. Luego estamos atrasados. Por eso hay que inventar una planilla porque querían hacerlo manual. Nosotros queríamos hacerlo con los dedos y con la cara, nada más. Pero bueno, ya tenemos en la aduana principal de San Antonio del Táchira, al lado derecho, tenemos 10 taquillas con computación. Donde era ante el comedor, ahí tenemos, lo que era ante el comedor, tenemos allí un sistema de información de migración. Esa es una. Dos. Tenemos en todos los puestos fronterizos y estamos pidiendo, Venezuela está pidiendo que el puente internacional Francisco de Paula Santander tenga también control migratorio para que no sea concentrado en el puente Simón Bolívar. Y nosotros aperturamos el puente de unión colombiano Pudo. Y estamos pidiendo que se haga otro puente entre Aguaclara en Colombia y Guarumito en Venezuela. Y estamos pidiendo reforzar la parte de Rafael Urdaneta, el puente que está allí, el Tabor. Está pidiendo nosotros Venezuela. Y no lo dice nadie, vale. Tengo que decirlo, somos nosotros. Queremos la apertura. Entonces, en tema migratorio, su pregunta que fue muy buena, no hay cierre nuestra, no hay maniobra nuestra. Va a estar abierto todo en los puentes y estamos pidiendo que se abra los puentes lo más rápido posible. Estamos pidiendo que Colombia descodifique el MIUSCA para que se abra la DIAN colombiana y podamos hacer transporte internacional de carga. Y también estamos pidiendo urgentemente que las 180 grandolas de productos comprados hace un año en Colombia no nos dejen venir para acá para provisionar de alimentos y de bienes de materia prima al Estado Táchira.